Música Hoy vinimos hasta el barrio de Nueva Jerusalén para conocer la labor que realiza Salva Tapia junto a la Fundación Cadoch para traer arte y aprendizaje a esta comunidad. Acompáñennos. Música Mi nombre es Salva Tapia. Actualmente me estoy dedicando al trabajo de desarrollo comunitario como promotora social. Música Estamos trabajando en las poblaciones más vulnerables que tiene la ciudad de Cartagena. Estamos en el sector de Geneke. Aquí ahora mismo estamos en Nueva Jerusalén. Y también trabajamos en el 20 de enero. Música Ya tenemos un año, ya cumplimos un año el 17 de junio de estar desarrollando estas actividades. Música Cuando pasamos por aquí nos pedían plata para comprar pan. Y vimos la necesidad y decidimos tomar la decisión de abrir un comedor comunitario. Pero actualmente viendo otras necesidades que tiene la comunidad, nos hemos dado la oportunidad y la comunidad nos ha abierto las puertas para poderles enseñar a los niños. No solamente darles comida, sino también enseñarles porque no todos están en el colegio. Música Los niños aprenden artística, música, deporte. En CA2 tenemos una premisa que es no solamente alimentarlos porque el hambre va y viene. Pero cuando formas a los niños, cuando formas a las madres cabezas de familia para algo, no personas, ellos pueden crecer moralmente también. O sea, yo me siento bien como persona, siento que crezco, que maduro. Me siento bien porque estoy haciendo una tarea que es la que nosotros tenemos como profesionales. No solamente que nos tenemos que lucrar, ni ganar para nosotros, sino también para otros. Que lo que nosotros tenemos, podamos hacer crecer a otras personas. Música Viendo el sector en el que ellos están, es un sector de pocas oportunidades. Muchos de ellos no están estudiando, no están yendo al colegio. No tienen la posibilidad de practicar un deporte o de aprender un instrumento musical. Yo espero y aspiro a que personas se motiven y deseen darles clases a estos niños de música, de arte, de baile. Y los niños en un futuro puedan tener algo en sus vidas como formación humanística. Yo a todos los profesionales, cabezas de familia, toda persona que sepa un arte, que sepa alguna manualidad. Dios no nos da las cosas o la vida, no nos da la fortuna de tenerlas para acapararlas nosotros mismos, sino para compartirlos con los demás. Sabemos que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos hacer algo en cada persona de este mundo. Entonces mi invitación o mi llamado es a que a todas esas personas que tienen algo bonito, algo que dar, alguna profesión, algo que brindar, puedan darle a los demás lo que tienen y lo que tienen en sí. ¡Gracias!